Por haber fallado nuestro reclamo, nos vemos forzados a usar extrema acción. Por favor, entregue su casa y sus cerebros a nosotros. Sinceramente, el Dr. Edgar Zombos. Tienes que hacer, es arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha. O espera, ya lo recuerdo, es. Adiós, Crazy Dave. Muy buenas a todos, gente de YouTube. Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Y el día de hoy, venimos con la batalla final de Plantas vs Zombies 1. La segunda parte de Recordando. Redicé el plant. Y como ya les dije, esto está post-grabado, digo, post-comentado, porque no tenía un micrófono. Porque para grabar con la acción, se requiere de micrófono. O al menos en lo que yo pude, se requiere de micrófono. Para que se escuche mi voz en la grabación también. Porque tengo dos videos de Delta Rui, que de momento todavía no los voy a sacar. Sino que los voy a sacar en el momento en que ya tenga recursos. Para poder mostrarlo, para poder mostrarlo de buena manera. Para poderlo, para que se oiga bien toda la cosa. Pero esos dos videos no se oyen muy bien. Pero la acción, para que no pase eso, te obliga a que no te lo ponen. Pero bueno, como pueden ver, yo estaba usando a acción para grabar esto. La versión de estos nuevos puntos, de los videos, de los videos, de los demás. Así que nada. Bueno, eso es lo que me pasó. Pues eh, de punto me he afectado el chingo de este CG. Nunca me costó tanto como esta vez. ¿Por qué? Porque al principio pueden ver que tuve de buena selección de plantas. Pero hasta ahí llegó. El RNG Mi suerte va disminuyendo Muy afectuos En el La batalla Todavía más corto porque Ya estaba sentado con mi computadora Y ya estaba cortando Y ya estaba cortando Y ya estaba cortando Y ya estaba cortando Dame plantas de ataque Dame plantas de ataque No quiero macetas No quiero las No quiero las betas Y me lo sacaría Y me lo sacaría ¿De qué me sirve hacer eso? Y después no tengo nada para sacarlo Como pueden ver La barra de abajo del progreso de mi vida Es su barra de vida En el momento en el que Al final la veremos ganado Esto es un problema en la que No recibía básicamente Tlatas de ataque Y nada más me quitaron Uno de los ninjas de Harusa Por eso Por el maldito RNG Y porque no me di cuenta De que el zombie Ya estaba llegando A la parte de A la parte de El pie de jalo Es un zombie Que me molesta un chido Ya había Trader de Battle for Neighborhood Neighborville Que me acabo de dar cuenta Cuando todavía mucho Que el video Que yo estaba diciendo Que era Battle for Neighborhood No, es Battle for Re gordito Y vi que es Tan interesante Al pegaros Nueva Zeta Que yo digo Que la tranquilidad Es la La maldita Zeta Es la maldita Zeta Y la Zeta Porque se ve Que es agotito Pero bueno Y no sé si van a mantener El sistema de personajes Que tiene el Garden Warfare O que Garden Warfare No sé Pero En una parte del video Van a ver Cuanto me pesaron Este video Que los grabé con Silencio Y por eso No me pesaron Tanto Los videos Y adiós Fue yo A mí me había enojado Porque Porque según yo Tenía un poquito Más de Pero luego Ahorita viéndolo otra vez Como que veo que no tengo Verdaderamente no me cortó Nada Bueno Nada De importancia Pero más adelante Van a ver Como Como literalmente Estaba segurando Mi defensa Van a ver Como Van a ver La situación Tan fea Que me estaba haciendo Y si Se preguntan No Ese no es El fogo Que Ese no es El fogo Que me tengo Por hacer Eso no va a ser Chingar Eso por Lo que Pueden ver Es que Solo me dieron Jalapeños Así Y Tres Así Como Lo que Tres Hay Ahí Si me Chingo Una buena Parte De mi Tres Porque Como Recordar La Jalía Salta Un Rasaño Del Juego Hay Son Mijones Ponerle Para Para Pulir El Hielo En Las Las Pistas De Pops Y De Bailer Como Puedes Ver No se Congela Con La Teta Estoy Comenzando Como Si Realmente Lo Estoy Haciendo La Serie No 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 La Serie Va A Venir Dentro De Mucho Tiempo Cuando Tenga Un Program De Trabajo Tiempo Y Les Voy A Mostrar ¿Por qué? Esta vez Con la Que se va Jugando Porque No Tengo Descambar De Tengo Procedencia Yo No Como Otra Ah Mira Acá Pongo Que Me Va Chica Dios No Todavía No Tengo Que También Bueno No No Se Si Ya Pase ¿Dónde? 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 Bueno Vean Cómo Están Violando Mis Defensas ¿Por qué No Tengo Plantas Acá Principalmente Y Ahí Tengo un poco De suerte Porque Me Tengo Una Mase Gantosa En el Momento En el Que Estaba Y Vean Ese Gargantua Lo Cerca Que Estaba De Lo Cerca Que Estaba De Chingarse La Única Plata Que Es Útil Porque La De Lechuga Es Útil Pero No Tanto Vean Se Quedó Nada De Chingarse El Melón Bueno La Sentida Pues Es Como En 13 En Guantar Siempre Me Confundía Y Lo Peor Es Que Me Sigue Llegando Gargantua Y No Tengo De A Y Se Chin A Todas Mis Arletas Y Vean Ahorita Lo Que Va A Hacer Este Hijo De Su Pudísima Madre O sea Vean Lo Que Va Y Me Tira Un Gargantua En La Línea Donde No Tengo Ni Una Amelanta Es Para Carse De Risas Y Ustedes Lo Están Viendo Pero Yo Lo Juro En Ese Momento Dije No No Mames Cómo Chingame Más Tirar La Camioneta Y Luego Con Gargantua En Es Línea No Tengo Ni Madres Ahí Ahí Ahorita Como Por Esta Parte Voy A Cortar El Vídeo Y Van A Ver Que Aparezco Que La Tecnica Que Yo Tengo Para La Grabación Tengo Que No Más Cómo Hacer Nomás Bueno Tengo No Tengo 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 Los megas, el video anterior Y el clip anterior Y este pesa como 290 y algo Y me gusta que ahorita vuelve a chingarse Mis sandías Y que seguramente me estira Pues claro, lo bueno Que no es un zombie que Que verdaderamente Haga algo, pero eh Pero bueno Es que esta es la batalla más injusta La que me he enfrentado Me he enfrentado un chingo de veces a este jefe Esta es la vez en que más injusto Me ha salido ¿Por qué? Porque me estaba chingando Todo el rato las defensas Y me ponía de ahí Sus malditos zombies Y no me ponía zombies que digan No hacen tanto No, me ponía gargantuar De cubo, de escalera Y su puta madre y media Es que es para cagarse de risa Vean ese puto gargantuar De tal puto lado Si no me hubiera salido el jalapeño No lo contaba Todavía me acuerdo De que en la parte final Literalmente me saca Me salen 5 jalapeños Me salen 5 jalapeños Y digo Te congelo Tu puta línea de jalapeños Que le planté para matarlos Porque es que no es ni medio normal Lo que me hizo Ahí dije Se van a chingar unas macetas Pues sí, lo único que me sacan es macetas Yo lo que necesito es ataque Lo que necesito son plantas Que ataquen a los zombies Porque obviamente Porque como el jefe Utiliza las bolas de De fuego y de hielo Necesito la sed Necesito quedarme con mínimo Una de cada una Y si solo me sacan Si solo me sacan eso Eventualmente Los tengo que usar todos Y aquí no sé por qué El jefe no se congeló Y mi mala suerte De que generó Una bola de hielo Pero ya Lo bueno que la vuelve a Que vuelve Que le tiro otro jalapeño Ahí Y ahí me estoy pensando Si poner ese melón Que tengo ahí Bueno, esa sandía Porque pensaba Se va a chingar eso Y ven que hasta arriba Se quiere Ese Ese banshee Se quiere Robar mi sandía Ah, pues Le tiro una seta congelada Y un jalapeño Porque son las defensas Que tengo Porque la lechuga No sirve de ni madre Sirve como un pequeño Bus de daño Pero de ahí en más No sirve de ni madres No sirve ni para Ni para dar los buenos días Güey Y si es en el Si es aquí donde digo Hasta aquí Hijo de puta madre Acércate Lo congelo Lo vuelvo a congelar Para Porque según yo Ya iba a sacar la bola Luego veo que saca la bola Y luego veo que lo mato Y yo soy como de Oh Oh De té Oh De té Hijo de puta madre No puede ser que me hayas hecho Tantas injusticias Porque seamos sinceros Me hizo unas injusticias Muy grandes En esta batalla Me he enfrentado Un chingo de veces Y esta es la vez Que más injusto Me salió Pero bueno Tengo el trofeo de plata Los zombies Dejarán tu jardín Por ahora Güey Ah Ok Tú ganaste No más comer cerebros Por nuestra parte Solo queremos hacer Un video musical contigo Atentamente los zombies Y esta canción Seguramente tiene copyright Pero me va a valer Completamente Madres Y güey Vi el trailer Y no me gustó tanto El estilo gráfico Pero dije Ok Le han de haber agregado Un chingo de cosas Para que Para compensarlo Del estilo gráfico Porque siento que Es menos potente Que el Que el que ya está En Garden Warfare 1 y 2 Y no No voy a traducir La canción Y de hecho Y de hecho Nada más estoy hablando Para que no me pongan Copyright por la canción Que ni siquiera Estoy escuchando O sea Me gustaría Siquiera escuchar La canción Pero no Pero no la puedo escuchar Estaría como que En mi mente Un poco más alegre Así como de Yeah, yeah, yeah Güey Me acuerdo Güey Me acuerdo que estaba Ustedes no lo van a ver Pero yo estoy Justamente en el sitio Donde En el sitio Donde tenía mi computadora Y mi silla Donde estaba Estaba grabando Me acuerdo que Salté de la silla O sea Le hice para atrás Y salté Y le dije Jódete Jódete Hijo de tu puta Es para Güey Es que Es que me hizo Unas injusticias Muy grandes Que nunca Que no he visto Nunca Güey La primera vez Que me enfrenté A él Me chingó Pero Me mató Por las bolas De De fuego Y de hielo Porque no entendía Muy bien Cómo funcionaban Y Una vez Comprendí un poquito La mecánica De las bolas De fuego Solo me daban Plantas de ataque Pero Pero las plantas No le pueden hacer Nada A las bolas De fuego Y de hielo Y las bolas Van Aplastan Toda tu defensa Y también Aplastan El El Limpiatejados Por lo que Es Por lo que Es obligatorio Quedarte con Mínimo Uno y uno Y en este Me salió Totalmente opuesto La primera vez Que lo vencí Porque aquí Me dio Aquí me dio Pura zeta Y puro jalapeño Güey Y el problema Es que Si me tira Gargantua Tengo que Tengo que Poner los dos Jalapeños Ahí porque Si no Me va a Chingar Y me gusta En esta parte Que no sé Cómo Chingar Es que La casa Resiste Un puto Robot De Quién sabe Cuántos Metros Que da de Pesar Un chingo Güey Y se me Pasó muy Rápido La canción Güey No la estoy Escuchando Pero siento Que pasó Muy rápido Pero no sé Cómo puede Resistir La casa Con la Batalla Del zombie Güey Pero Güey Esto me da Tanta nostalgia Güey Güey No mames En el 2009 Tenía como 5 o 6 7 años ¿No? Bueno Así como 5 o 6 años Lo sé Porque yo estuve Ahí No es No es por decir Nada Pero Güey Agradecimientos A todo el equipo Original De plantas Contra zombies Que creo Que ya No están Ahí Me hubiera gustado Ser un Beta tester Del juego Pero pues Tenía 5 años No hubiera sido Posible Aventura Completada Ahora tienes Todo el resto De cosas Hasta la próxima Más